Muy buenas, continuamos con todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, vemos como el descarado de Jorge Arreaza vuelve a la carga desde la ONU para señalar pues a los Estados Unidos de que son los responsables de todos los males de este narco régimen. Ya vemos como ellos están completamente acorralados, saben perfectamente que le quedan cuatro días en el poder y a este hombre solo le ha quedado otra cosa que pues cargar contra los Estados Unidos. Bueno, señores, vamos a ver este vídeo y ahora continuamos. Vean, vean. Efectivamente, nosotros podemos incluso agradecerle al señor Mike Pompeo porque ante el fracaso del pasado 24 jueves en la Organización de Estados Americanos no tuvieron la suficiente fuerza para imponer una resolución, bueno, apelaron a la convocatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya veníamos nosotros, incluso el presidente Maduro, pensando llamar también a esta instancia para debatir no tanto el caso Venezuela, sino la grosera intervención y los groseros mecanismos de injerencia de los Estados Unidos en nuestro país. hemos de decir que en esta oportunidad Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, lo confieso, no está detrás del golpe de Estado. Está delante del golpe de Estado. Está a la vanguardia del golpe de Estado. Da y dicta las órdenes, no solo a la oposición venezolana, sino también a los gobiernos satélites de los Estados Unidos en la región y pareciera que en Europa y otras partes del mundo. A las pruebas podemos remitirnos. Por aquí tenemos tweets, redes sociales, llamamientos a las fuerzas de seguridad, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que se pronuncie contra las autoridades legítimas, contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, del secretario Mike Pompeo, del vicepresidente Pence. Fue un tweet con un video del vicepresidente Pence que el día 22 dio la luz verde para el golpe de Estado en Venezuela y para que, como dijo la secretaria adjunta, Rosemary, se autoproclamara. Nadie le juramentó, ninguna institución. Pero qué bruto y qué descarado que es este hombre. Ellos están todos los días hablando de leyes, de la Constitución, del no sé qué, del no sé cuánto, pero vamos a ver, señores, si ellos son los primeros que no están respetando las leyes. ¿Cómo puede ser que un presidente de Venezuela, que vamos, ya no lo es, evidentemente haya conseguido 8 millones de votos si estaban los colegios electorales vacíos? Ya vemos que ellos son los primeros que, de alguna forma u otra, pues multiplican todas esas mentiras y luego nos echan las culpas a todos de que los Estados Unidos, el Mercosur, la Unión Europea, sí, somos todos los malos. Ellos son los buenos, que llevan 20 años saqueando el país. Y vemos como, de alguna forma u otra, ellos están hablando de leyes, pero los venezolanos están cobrando 5 dólares de sueldos mínimos, no hay transporte, no hay medicina, no hay comida, ¿dónde lo pone? ¿Dónde ponen todas esas leyes que los venezolanos tengan que estar pasando roncha mientras que ellos están repartiendo el botín? Pero qué descarados, bueno, van a acabar todos presos, van a acabar toditos presitos. Muchísimas gracias, bendiciones, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.